Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y vamos a hablar de la camiseta número 12 de mi lista de las 30 mejores camisetas del año. Ya sabéis que esta es una serie que estamos haciendo diariamente, así que si te gusta, déjate un like y ya lo dejas hecho, porque ya has visto muchos episodios, así que déjate un like y también has visto muchos episodios como para que no estés suscrito al canal, que sé que te encanta el canal, así que suscríbete al canal también y ponme comentarios al final del vídeo, como ya sabes, si esta camiseta merece o no merece estar en la lista de las 30 mejores del año. Nos calmamos un poquito, porque vamos a hablar de un camiseta. Y es que, chicos, hoy me lo voy a tomar un poco más con calma, no voy a ser tan enérgico por cambiar un poco, ya son demasiados vídeos haciendo un poco la exageración, así que hoy lo vamos a hacer distinto. Hoy vamos a hablar de un tono un poco más pausado y de un tono más calmado. Estamos viendo en pantalla la equipación visitante del Vermouth, que creo que tiene un poquito de trampa, porque la vestieron en la temporada 19-20 y también la vestieron en la temporada 20-21, es decir, las dos temporadas. Esta camiseta que es preciosa, o sea, preciosa, si no os dejo un like, dejo un like por lo preciosa que es, es azul, vale, es azul y es una delicia, la verdad, o sea, lo que intenta hacer es rememorar un poco la ciudad de Vermouth, vemos el muelle de esta ciudad y luego varios tonos de azul turquesa que quedan genial, absolutamente genial, y se supone que emultan el mar que hay en esa ciudad. Yo nunca he visto Vermouth, yo ni sabía que Vermouth era una ciudad costera, pero vista esta camiseta me dan ganas de ir allí y bañarme. Supongo que el agua estará un poquito fría, pero no me importa, y si no me puedo bañar porque hace mucho frío, me compraré esta camiseta, desde luego que es un auténtico camisetón, totalmente desconocida para mí, o sea, yo no la conocía, cuando me puse a buscar la lista y a hacer el top la descubrí, dije, esta camiseta tiene que entrar seguro, y me gustó tanto que finalmente la metí en el puesto número 12, así que la verdad es que está bastante bien, está bastante arriba, porque me parece la verdad, como digo, increíble. ¿Y quién si no iba a hacer esto? Pues Umbro, Umbro ya sabéis que es de mis marcas favoritas, y por eso tenía que entrar aquí también, o sea, no porque fuese Umbro, sino porque es un camisetón. Vemos también que la publicidad fastidia un poquito en blanco, quizá podrían haber jugado con el amarillo de la tierra, de la arena, tampoco es la arena de qué color es allí en Vermouth, porque como os digo, nunca he ido, pero bueno, sobre todo esos colores azules, ese patrón del muelle de la ciudad, creo que queda genial, una auténtica revelación, y decidme en comentarios si a vosotros a mí no os gusta tanto, si la meteríais en el top, no la meteríais, y qué os parece, básicamente. Vale, chicos, pues si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis dejar un like, suscribiros al canal, porque mañana os juro que en el vídeo de esta misma hora, en la camiseta número 11, voy a gritar lo que no he gritado hoy, hoy me lo he tomado con calma, así que suscribíos para el vídeo de mañana, aquí os voy a dejar el puesto número 13, si no me equivoco, sígueme en Instagram, que también es muy importante, activa la campanita, que estáis viendo dos vídeos al día en diciembre, y nada, gracias por estar ahí, y mañana te espero gritando, así que suscríbete al canal. ¡Hasta luego!